Hola, soy yo, SQ372, único y original. Y es un abricacín de estos coches clásicos. Uno rojo metalizado y uno como rosa, oscuro metalizado. La verdad, para ser en Madrid China está muy detallado. Pues vamos a sacarlo de sus cajas y luego a volverlo a meter. Son de fricción. Vamos a abrir el rojo. Vamos a abrir el rojo. Aquí viene el rojo. Las extrusiones y aquí viene el rosa. Por lo visto, solamente ahí es rosa y es rojo. Y pone clásica y sale un coche antiguo que es este. Vamos a abrirlo. A sacarlo de su empaque. Y así son los coches. Vamos a dejar. Tiene aquí como Super 60. Y este es el coche. Que se parece al coche de Curada Debil. Pero no lo es. Tiene sus retrovisores. Bueno, no son retrovisores. Son como unas luces que le han puesto aquí. Tiene las luces. Tiene el símbolo. Parece un Rolls Royce, pero no lo es. Tiene el interior en color plata. La rueda de repuesto. La verdad. Están bien estos coches. Y es un color muy bonito. Brillante rojo metalizado con aquí negros. Y aquí también como oscurecido. Tiene la lona. La verdad. Está bien hecho estos coches. Ahora vamos a sacar el rosa. Vamos a dejar esta aquí. Y vamos a sacar el rosa. Ya lo hemos sacado. Vamos a abrirlo. Y este es el color rosa. Hay muchas diferencias. Es rojo y es rosa. Prácticamente son iguales. Lo único que cambia es el color. Este también. Este también es de fricción. Pero este anda menos. Este anda más. El rosa no anda tanto. Vean. Estos son los coches de fricción. Classic Car. Classic Car. Que pone Classic Car en inglés. Así que eso es lo que hay. Adiós. Hasta el próximo vídeo.